Saludos amiguitos, espero que todo esté bien con cada uno de ustedes. Hoy es un día muy especial ya que pude ir al Festival de las Flores aquí en Ay Bonito Puerto Rico que pasa una vez cada año. Estoy muy ansiosa de ir para allá ya que está cerca de mi cumpleaños y este es mi regalito. Así que acompáñenme y después les va a gustar porque hay mucha variedad de plantitas bellas y preciosas y realmente el ambiente está bien acogedor. Así que adelante. Aquí podemos ver un flamboyant amarillo y el lila es un poco raro pero sí está bien bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya llegué! ¡Miren qué belleza de flores! ¡Qué belleza! Aquí tenemos bromelias. ¡Gracias! ¡Miren! ¡Miren Santurio! ¡Miren esta flor! ¡Qué lindo! ¿A cuánto está esta? ¡Esa allá! Este es mi jaque de angulo negro. ¿Sí? ¿A cuánto está? ¡15! ¡15 dólares! ¡15 dólares! ¡Esta begonia! ¡Qué bella! Ok, ¿qué tenemos aquí? Si me puede orientar. Bueno, aquí tenemos la nación imperial, las colocasias, esta es la Gecko, la Black Magic y tengo las Fathers Mask que son un poquito más caras que estas. Esto es una Rafidofora y tenemos aquí los paraíso verdes. ¿A cuánto está en el paraíso? Déjame preguntarle al jefe. ¿Y esta qué es? Esto es un philodendron mamey green. Mamey green. Ok, me buscas el precio de este y de este paraíso. El paraíso verde y el mamey green. Sí. El mamey green está en 40 los dos. Entonces este está en 60 los chiquitos y 75 los más grandes. Ok, ¿y tú sabes cuánto está esto por el caso? No, porque los chiquitos están en 40. 40. ¿Este qué es? Este es una colocación, colocación a Fathers Mask. Ok. Está bien, gracias. Sí, esta flor me encanta. ¿A cuánto está esta? 25. 25. Y el rojo. ¡Qué lindo! Que les gustan las begonias. Mira qué bellas. Aquí hay birkins. Las peperonias, las peperonias, sandías. 5 dólares hacia allí. Esta, ¿a cuánto está? La de abajo. Aquí tenemos orquídeas. Cortunos, nado, diferentes. Preciosos. Tarlayas, 25 dólares. Aquí colios. Las personas que les gustan las colios. 3 dólares. Sandías, peperonias, amapolas, suculentas, pinitos. Mira qué vino más lindo. Precioso. Para los que les gusten los cactus. Mira estas bellezas. ¿A cuánto está esto? 25 dólares. 25 dólares. ¡Qué bellas! Es un spiral dependiendo qué dirección están dirigidas. Hay Sankowski, Efordia. Esta, ¿cuánto está? Paga 10. 10 dólares por esta ekeberia. O sea, un calanque. Estas son ekeberias. Estas debe ser un calanque. Gracias. Gracias. Bien lindas, bien cuidadas. Aquí tenemos árboles frutales de todas las clases. Aquí tenemos hasta lichí. Chimiences. Mira, este... Hay más información del palo, ¿eh? Estas pimientas. Qué lindos. Hay de 10 a 12 dólares de esta muestra. Esta es la muestra. Esta es la muestra. Esta es la muestra. Está bien, mira qué belleza. Tenemos este vídeo a 6 dólares. Qué lindo. Gracias. Mira estas orquídeas. Amapolas. Hola. Hola, ¿qué es mi chico? Hola, ¿qué es mi chico? ¿Cómo está, mamá? ¿Qué es mi chico? ¿Qué es mi chico? ¿Qué es mi chico? ¿Qué es mi chico? Sí, aquí grabando. Para ver. Aquí estoy con mi compañera de YouTube, Nitza. Saludos. Así que estamos aquí viendo esta belleza. Gracias, gracias. Bueno, aquí tenemos unas joyas. Aquí filmando para el canal. Joyas y aquí con sus nombres. Aquí tenemos el Weyati. Tenemos el Queen Joya, la Crimson Queen. Esta es la compacta, me parece, que es la verde. Ahí está la Crimson Princess. Sí, le interesa. No me dejas. Esta ya la tengo. A ver. ¿A cuánto están las joyas? Vamos a esta acá. ¿A cuánto están? A 10 dólares, ¿verdad? Están a 10 dólares casi todas las joyas. Así que vamos a ver qué podemos encontrar aquí. ¿Qué voy a comprar? Esta es Sanjay. Esta es la Sanjay. Esta es la Crohniana Joya. Y esta es la Corteseci. Están a 10 dólares cada uno. La Pink Princess. También tenemos la White Knight. La White Princess. La Ring of Fire. También tenemos el White Wizard. El Sword Royal. ¿Cuánto está? El perdón. El Sword Royal. Este de aquí. Ok, vamos a ver. Aquí me boté. Aquí me boté comprando. Pero mira qué belleza. Están llenas de peperonias, begonias. Bellezas. Bien cuidadas. Es el mismo precio. Mira esta variegación. Es el mismo precio. Aquí tenemos la... Ah, esta. Sí. Cero pie. Espera, espérese. Para combinarle otra. Para llenar la cajita. Mira qué lindas. Lipstick plants también. Mira qué bellas. Preciosas. Ok, aquí tienen el King Princess. Tienes 40 y 50 dólares. Tienes que son como que un poquito más grandes. ¿Ese es el White Princess? Sí. ¿A cuánto? A... A... A 20. A 20. Ok, gracias. Los que están interesados en bonsai. Cada uno tiene su precio. Preciosas, lindas. Preciosas, lindas. Los que están interesados en orquídeas, bandas, están a 25 dólares. Tienes preciosas, coloridas, bellas, bellas, están bellas. Entonces tenemos la Tendronium, son 22 dólares. Mira esas bandas. Está bella. Están bellezas. Coloridas, bellas, preciosas. También tienen las rosas a 12 dólares. 12 dólares. Aquí llegamos a la patria de las suculentas. Están 2 por 5 o 1 por 3. Tenemos aquí cedulos. Está frente. Francesco, va bien. Tenemos calandres. La comida de suculenta de quimitos. También a 4 dólares. Entonces la blanca que es bueno. Es que verías. Aquí hay aglonemas. Aquí tenemos, aquí hay también begonias. Aquí hay syndapses. Aquí hay peperomias. Aquí hay filodendros. Mosteras. Aquí hay mucho. El Belitiay está a 20 dólares. Mira estas hojitas tan grandes. Ahí está el Gloriosum a 20 dólares. Grandecito. Aquí hay los carnívoros también. A 5 dólares. Aquí si alguien tiene sed. Aquí hay para limonadas. Ya listo para echar el agua. Qué rico. Voy a llevarle piña con fresas para algo refrescante. Aquí hay cocodames. Hola, buen día. Buenas. ¿A cuánto están las cocodamas? Las cocodamas comienzan desde 25. Desde 25. Aquí tenemos las carnívoros. Aquí tenemos los lipstick plants. Mira los pitchers. Aquí tenemos los lipstick plants. Aquí tenemos el joya hairy barrigado. Hairy guy. Aquí hay tacos chiquititos y suculentas. Aquí tenemos las joyas. Mira esas joyas. ¿A cuánto están las joyas colgantes? De 25 en adelante. 25 en adelante. ¿Qué? Yo con 52. Ok. Los labios a 5 dólares. Esta belleza. Muchas flores. Leticia. Qué linda. Leticia. Esta belleza. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? Esta está en 6. En 6 dólares. Mira esa flor. Linda, preciosa. Las panas. Las panas. La panas. Las panas. O sea, violetas africanas. ¿No tiene variegadas? No. Ok. Aquí tiene la aleta a $10, $10 un galón, y fertilizantes también, y macetas de las tortillas. Mira que lindo, esto parece el Red Congo al estilo, Red Congo a $8, que belleza, y también tienen, y nosotros los tres flores, yo creo que son esas, a cuánto están estas, a $12, a $12, y este bonsai, que precioso, que bello, ah, el árbol que es, flor de mayo, está a $30, preciosa, esta hoja está preciosa, mira esto, esta es la flor de maga, gracias, esta es la sección de agronemas, las personas que les guste las agronemas, mira bien la hoja, mira, de aquí fue que yo saqué a la que te presta, fue, ah, ok, pero me voy a llevar la rosita porque me voy a tirar, las marantas, ahí están los precios, $6, $6, las agronemas están a $8, esta es la Syngonium Red Arrow, Red Arrow, está a $6, $35, $35, mi amor, esta es la área Syngonium, entonces ya estamos entrando en la área de Filovendros, este es el Fuzzy Petio, no, Piquiolo, el Fuzzy Piquiolo, mira esa, al Silver Sword, al Mikan, aquí hay diferentes, está el Birkin, está el Syngapsis, Silver Potos, está el Moonlight Potos, Satin Potos, ok, y los potos aquí enormes, preciosos, esta no sé qué es, pero, ¿cómo se llama esta? eso es sedum, 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 ah, es un sedum, el amarillito y el que está al lado es el verde, ok, sedum también, verde y amarillo, a $5, precioso, para rellenar el piso, precioso. Esta es Alocasia Black Knight y el otro a $5, Alocasia Bambino, chelitos. Ok, tenemos entonces esta de aquí, que está precioso, estas están a $10 y esa es la muestra. Precioso, que precioso, este anturio blanco, que bello, precioso. Mira estas que es, mira, este medallion, que hoja más grande, mira eso, preciosas. Mira esto de aquí, wow, a ver si tiene precio. Muchas hierbas, limoncillo, anís, menta, incienso, lavanda, manzanilla, salvia, romero, canapur, guanablanca, furio, armicán, retado, pasote, ruda, así que hierbas aquí hay. Mira que linda esta rosa en miniatura. Que bello. ¿A cuánto están? Aquí está la Alocasia, preciosa, linda, a $40. Mira esta, Alocasia Macroisus, variegada. Que bello. Sí. 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 ¿A cuánto están? ¿A? A $15. Esta es de alas. No delgado. ¿A cuánto está esta? De $40. Tiene una rosa de grandecita. Esta está a $40. Vamos a ver, la chequean, claro. Mira esa. Ya aguantan ese tiento. Esta, mira todos los hijos que tienen. Esta es la área favorita de muchos. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué nombres? ¿Qué nombres? Eso sí necesita un poco de sal. ¿Qué nombres? Va a ser magnífico, más $35. Dos o tres baratos de sal. Y un platito con agua debajo. Y ese tiento, pues no le vas a echar a bolo, porque ellas no necesitan a bolo. Ellas se llaman carnívoras porque es el mismo insectito que se alimenta. ¿Esta alocasia? Si la baja esta planta tiene que ser en mus. No entiendes. Es singonium, monito. Hace material, muy conocido. Sí. 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 Y este es el Andrejú. Y este es el Andrejú. Y este es el Andrejú. ¡Hola! ¿Esta es la Glorioso? Sí. Es una Glorioso, sí. ¿Y esta? Ese es el Mamey. Mamey. El Choco Red Ah es el Choco Red a 30 ¿Cuánto? Esta esta en 45 Y esta es Anturium Magnificum Si Y esta es Sodino y SF Y esta grande ¿El Choco Red también? Si O esta mas grande que la otra Mira el Choco Red a 40 ¿Cuál es esta? ¿Cuál es esta? Esta es Melanophorizum Un melanophorizum A20 ¿Qué es esta? A BGTI A $200 ¿Esta que es? ¿Esta que es? Y otra A $200 ¿Esta que es? $300 ¿Esta que es? Esa es una calatea Debe ser el A cuatro A diez Pero como se llama Calatea White Fusion Ah, White Fusion, sí Ah, esta bien leyendo el Mamey Green Mi próxima colección Son Amperios Estoy como que comenzando A mi me encanta Bueno, en el mundo de los Aroids Los Anturios son mis favoritos ¿Te puedo grabar? Sí En el mundo de los Aroids Los Anturios son mis favoritos Tengo un montón Solo me falta uno en mi wishlist ¿Cuál? El Weteringaria Es uno que la hoja es colgante Y las flores es espiral Ok ¿Ese es Anturian también? Sí Y otro de mis favoritos es este El Beichi Sí, esa la tengo chiquitita Sí, esa me encanta Pero esa está de un 200 Esa está en 50 Eso es tan pequeño Ah, ok La chiquita Ok, 50 Esa es mi planta ¿Cómo es que se llama? Que no la quería traer para acá Pero puede la colocarse En la presentación Redemption Y esta de acá Esa es Patricia Esa es Mayer 100 Mi favorito Sí Esa es la Patricia A 100 dólares La chiquita Wow, tremendo Tremendo Mira están estas losas Estas son plantas carnívoras Que son mis plantas favoritas Esa es una Nepenthesadgaya Que es esta que está aquí Ok Mira qué grandes Estas son Venus Flytraps Y Drosera Y Chalasenia Precioso Precioso Todavía no tengo problema De eso Pero cuando yo ve a los Nazis Eso yo ya sé Ok, comprarlo Y este de aquí Eso es Dragon Tail Esa es respiratora decursiva Ah, ok Esa ya la tengo La tengo grande Sí, esa es bien chula La hoja es bien glossy Ya Ok, vamos a ver Vamos a ver Ok, aquí está la área Que a muchos les gusta Mira estas plantas tropicales Heliponias Diferentes tipos Diferentes precios Ahí están las muestras Y abajo están los hijos Feliz de ello Gracias 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 Muchas gracias 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 Mira que bellos Esto sí necesitas terreno húmedo para poder déjalo crecer grandes y preciosos Ahí están los hijos Y los precios Gracias Gracias ¿Alguien? No No Bellos, 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 bellos Ahí hay a Mancostal Sí Y cualquier cosa, si acuaban, si no estoy, le dicen que está no Déjenme comprar ahí Mi esposo me lo compró Una limonada con fresa Y él ordenó una limonada con parcha Passion fruit Qué rico Esto es 20,000 Pero es de acero Y 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 de acero Ahora vamos con los kioscos de los que ganaron, los que están aquí Ese fue el concurso de ver las que querían ganar Bueno, con visitas de la mañana de hoy Las hermanas misioneras de María Cortadora Desde Bayamón por los hijos de la ciudad de Villarro Están por ahí Si no saben quiénes son Están mentiras de la ruta Esta también ganó Tienen su trofeo Y están por ahí, ¿verdad? Mira esas imperiums Que lo dendran, saca atrás Monsperas Plumerias Ficus Carnívoros Mira esta Esta ganó también El kiosco número 6 Que parece una alocasia Que poseen un filodendro Carnívoros Calocasias Caladiums Mira que enorme es Wow Begonias Descargó De caracol Delicia allá atrás Cornilias Preciosa Preciosa Mira esa orquídea Mira esa orquídea Que linda Collazo plant Bonsai Mira ese árbol de ganfruto Esta ganó también Jardín el coqui Kiosco 53 Morquillas Bien zen Mira esa ocio la tengo Mira que linda se viene Esa tía Esa maceta Muchos potos Alocasias Alocasias Ay es una tortuga de Turabo Estas orquídea de Turabo Estas orquídea de Turabo Mira que lindas Preciosas Mira que tortuga más linda Preciosa Mira que tortuga más linda Preciosa Y esas orquídeas Wow Esas ya las tuve Hace muchos años atrás Tan preciosa Hace muchos años atrás Suculentas De que verías De que verías Mira esta Coloe 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 Bello Que color Que color Que color más intenso Que color más bello Que color más bello Mira esta amapola Ahí tenemos La Crimson Queen Joyas Y hay bonito hort Dando un trofeo Mira esa begonia en flor rosita En vez de roja Aquí tenemos bromelias Que linda, preciosa Mira esta Bella, parece sucia pero no Así es, que linda Que bella Mira esa pinita Que tan linda Que bella Mira esta Que bella Seguimos para el próximo Bella Mira esta pinita tan linda Este es otro Mira esas orquídeas Pero mira esta que delicadita Que bella Que bella Ok Ahí hay otra Aquí está Aquí está El El hecho Puerto Riqueño Con monstruos Con monstruos Adon Soniais Esta gano también Y esta belleza Y esta belleza Mira esta belleza Marigold Son buenas para el patio Portulacaria afro Portulacaria afra Grandecito Bromelias Orquídeas Oloe Aquí hay otra Aquí hay otra Y tenemos La Sanseveria Esta me gusta Me encanta Mira que linda Esa planta Parece un tipo de Calanque Suculenta Madagascar La palmita Esa la tengo también Zingoniums Esa me colia No oculta Suculenta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí está el ficus chivriana a $10. Quiero que vean estas bellezas. ¡Wow! 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 Me he quedado el chorre también. ¡Wow! 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 This is Discolor! ¡Wow! 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 Pude ver una suscripción! ¡Wow! 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 Podé ver lo que me envia todos! Voy con mi esposo y cumplimos una limonada y un bacalaíito frito, que realmente estaba tan grande, como lo vieron. Yo me comí como un cuarto y no podía más, pero la cosa está bien bonita. En la música puertorriqueña, jibara, tenía muchos kioskitos de diferentes cositas, pero la mayoría eran plantitas. Así que si han visto el video hasta ahora, vamos a poner muchas flores, que yo sé que se han quedado hasta lo último. Así que desde Puerto Rico les mando muchas, muchas, muchas bendiciones para ustedes, sus familias, sus mascotas y también sus plantitas. Que Dios me los bendiga ricamente y abundantemente y nos vemos hasta el próximo video. Bye.